No se registran muchos casos en la historia de jugadores que bordeando o pisando los 40 años muestran unas condiciones físicas y más importante aún, buenos resultados en el terreno de juego como lo está haciendo Nelson Cruz. Nelson debutó con Milwaukee en 2005, casi 3 meses después de cumplir sus 25 años, una edad tardía para empezar una carrera, cuando en la historia se registran casos de jugadores que debutaron hasta con 10 años menos que Nelson. Aparte de su debut tan demorado, no recibió la confianza de la directiva porque apenas vio acción con los cerveceros y no volvió a ingresar a un partido desde que finalizó esa campaña hasta después del juego de estrellas del año siguiente, en 2006, ya con el uniforme de Texas. Buck Showalter, conocido por su gran capacidad para desarrollar equipos y que posteriormente avanzan a post temporada, como los Yankees y su dinastía de finales de los noventas, que aunque el dirigente ganador y visible fue Joe Torre, el visionario y quien confeccionó esa maquinaria fue él. Showalter le dio acción en 41 partidos a Nelson Cruz y con 6 honrones en 130 turnos, finalizó ese 2006. En la temporada de 2007, recibió más del doble de los turnos consumidos en el resto de su carrera, con 307, pero dio 9 honrones con un 2.35 de averaje. Y para el dirigente Ron Washington, quien había tomado las riendas de Texas, eso no era suficiente. Incluso, una de las alternativas que se consideró a nivel de la plana mayor del equipo fue que por el gran brazo de cañón que exhibía Nelson en los jardines para esa época, la mejor opción era hacerlo lanzador. Es inexplicable cómo pudieron pasar por alto una realidad tan palpable ante sus ojos, su poder descomunal. La frustración no se apoderó de él y, con una dosis de paciencia y perseverancia, solo esperaba una oportunidad de agotar unos 450 turnos y algo de la confianza del dirigente. Pero eso no llegó hasta 2009, año en el que Cruz cumpliría sus 28 años y se aproximaba a los 30. Pero Nelson le respondió al dirigente del equipo Ron Washington con una campaña de 33 honrones y esa fue la mayor cantidad de la temporada para un jugador de Texas en ese año. La obligación generada por esa actuación, compelía al dirigente Washington a mantenerlo en el line-up permanentemente y, desde ahí, tuvo cinco campañas seguidas con el equipo de Texas pegando al menos 22 cuadranculares. Tenía 32 años cuando en 2014 salió de la ciudad texana, rumbo al este, a Maryland, la casa de los Orioles, donde encabezó la liga americana con 40 honrones y fue su primera campaña de al menos 100 carreras remolcadas. Era la primera ocasión, a su vez, que daba 40, cosa que repetiría los siguientes dos años y por última vez en 2019 con los mellizos y cerca de sus 39 años. La carrera de Nelson Cruz. Para evaluarla, hay que considerar varios aspectos. ¿A qué edad hizo su debut? ¿Cuándo vino su real oportunidad de juego? Y a partir de ahí, ¿qué hizo? Primero, aunque Nelson fue firmado por los Mets originalmente en 1998 con 17 años, cambios de organización y otras cosas provocaron que su llegada a Liga Mayor fuese casi a sus 25 años de edad. Número 2. No obstante todo esto, tuvo que pasar por la falta de fe y confianza en su talento de parte de sus gerentes, dirigentes, hasta recibir su verdadera oportunidad en 2009 a sus casi 29 años. Número 3. Lo impresionante de Nelson es que desde 2009, cuando le dieron una real oportunidad de agotar 450 turnos, nadie en Grandes Ligas ha pegado más honrones que Cruz. Desde ese año, es el primero en honrones con 421, el segundo es Pujols con 358, tercero Edwin Encarnación con la misma cantidad 358, cuarto Giancarlo Stanton con 336 y quinto Miguel Cabrera con 326. En carreras impulsadas desde ese 2009, Albert es el primero con 1168, luego viene Nelson Cruz con 1140, Miguel Cabrera con 1137, Edwin Encarnación con 1014 y Robinson Cano con 993. De no haber perdido todos esos años, Nelson Cruz, en vez de estar buscando hoy los 450, probablemente fuesen los 500 y hasta quien sabe si mucho más. Batea de por vida, 277 con 443 cuadrangulares y 1122 carreras impulsadas. ¿Piensas que de haber jugado más en sus primeras cuatro campañas, Nelson Cruz hubiese sobrepasado ya los 500 honrones? ¿Crees que aún tenga posibilidades de Cooperstown? Te invito a que te suscribas, comentes en la caja de los comentarios y compartas este video con tus amigos.